Leonardo Jaques puso a circular el rumor, él se habrá hecho eco de, porque sé que es un colega, amigo, pero yo no sé, no me quedó claro si Leonardo Jaques hizo eso a modo de chanza, a modo de burla, o si se hizo eco simplemente de un rumor que circula. De la idea de que, oigan esto, de que el candidato vicepresidencial de la Fuerza del Pueblo en el 2024 sería la propia hija de Leonel Fernández. Este tipo de narrativas lo que busca es afianzar la idea de que la fuerza del pueblo es una estructura monárquica, pero no una monarquía ilustrada, no una monarquía absolutista, no, una monarquía clásica, en donde lo que prima no sólo para el tema de la ascensión al trono, sino de ejecutar en gobierno, es el linaje, es la trazabilidad sanguínea. No creo en verdad que Leonel Fernández apruebe eso, no creo ni siquiera que haya pasado por la cabeza, porque ya eso sería, digamos, decir muy a las claras que la fuerza del pueblo es el palacio imperial de la familia Fernández, de la versión política de ese apellido, Leonel Omar y su hermana. Pero sí es un rumor que apunta a afianzar esa idea de que en la fuerza del pueblo los únicos que tienen derecho en ascender a posiciones no sólo importantes, sino decisivas, son todas aquellas personas que estén emparentadas directamente con el gran líder, que es en este caso Leonel. Ahora bien, este rumor sí confirma algo que nosotros planteamos y revelamos capítulos atrás. Hay un problema en la fuerza del pueblo con el tema de la candidatura vicepresidencial. Todo el mundo sabe que será Leonel el candidato, pero, pero, ¿quién será el candidato vicepresidencial? Trascendió en su momento que Leonel estaba dejando esa plaza para una posible alianza y eso de inmediato trajo el descontento en el seno de ese partido porque hay gente cercana a Leonel que aspira a ser el candidato vicepresidencial para estar más cerca de esa candidatura presidencial cuando ya el líder decida retirarse. Yo imagino que esas personas se están contemplando que Omar Fernández se conformaría con una candidatura vicepresidencial para que su ecuación de poder tenga sentido y valga la pena que ellos echen la lucha. Pero al enterarse estos que Leonel tenía la candidatura vicepresidencial como una moneda de canje para granjarse el apoyo, imagina usted, una vez más, del partido reformista, etcétera, etcétera, eso les amargó la vida. Entonces, a esa misma gente que está amargada, que usted le salga ahora con que Nicole será la candidata vicepresidencial, puede que no sea cierto, puede que Leonel no haya pensado en eso siquiera, pero el daño, el mal sabor que deja eso es básicamente lo que ellos están buscando. Estamos en una guerra de narrativas, señores. Cualquier cosa que se diga no es casual. Ahora bien, usted, ¿usted qué cree? Finalmente, en la fuerza del pueblo lo que tenemos es una monarquía o en efecto en algún punto, un poco más adelante, ese partido terminará abriéndose no sólo a los peleístas que renuncian y saltan hacia allá, sino también abriéndose al resto del país. Comer bien, oigan, bajar de peso y mantenerte en buen estado de salud es posible todo al mismo tiempo. Lo único que tienes que hacer es dar con la persona indicada. Y ¿saben qué? No hay excusa de que no tengo tiempo para ir al nutricionista. Porque yo que soy amante del fitness, les voy a recomendar a uno que hace consultas espirituales. Carlos Nogales, health coach y terapeuta nutricional es mi recomendación para todo aquel que quiere mejorar su vida a través de la nutrición. Si ustedes van de mi parte, porque lo estoy recomendando yo a ustedes, van a tener un 50% de descuento en la consulta. Duermes mejor, tienes menos estrés y te encuentras con una energía de vida que tú no imaginabas que tenías. La consulta es virtual, así que no hay excusa para que tú te animes a darle un cambio, un giro favorable y saludable a tu vida. Carlos Nogales, health coach y terapeuta nutricional. Viaja Tours tiene para la familia dominicana en especial, para las parejas de esposos, un retiro en Punta Cana desde el 18 al 20 de noviembre con, adivinen con qué incluido, con disertaciones, por ejemplo, del pastor Carlos Peña en donde se incentivará a reforzar los lazos matrimoniales. Llama o escribe al número que ves en pantalla ahora mismo para que apartes tu cupo para perderte con tu media naranja en Punta Cana desde el 18 al 20 de noviembre. Gracias a Viaja Tours con el precio más competitivo del mercado. Jorge Luis Polanco es abogado que forma parte del bufet que contrató el gobierno para el proceso de recuperación de bienes robados. Yo he establecido que en particular esa narrativa es populista, pero bueno, el detalle es que Jorge Luis Polanco acaba de revelar que ellos están investigando, oigan bien, están investigando del presente hacia 20 años en el pasado. Entiéndase que su proceso abarca los últimos dos gobiernos de Leonel Fernández. Y aquí tenemos que hacer una aclaración que es vital para que usted pueda comprender esto en el marco del juego del poder. Una cosa es el esquema, el marco temporal que maneje Miriam Germán, Jenny Berenice y Wilson Camacho. Y otra cosa es el marco temporal que maneje este bufet de abogado. Usted puede estar seguro que los marcos son totalmente disímiles. Y que si hoy usted escucha o lee a Jorge Luis Polanco hablando de que ellos están investigando desde el presente hacia 20 años en el pasado abarcando también los gobiernos de Leonel, es porque es una iniciativa de ellos. Puede ser que el presidente como cliente, y sí, ¿por qué no? Porque si el presidente contrató a este grupo de abogados, bueno, pues el Palacio Nacional es el cliente de ese bufet de abogados. ¿Y por qué lo formula así? Bueno, pues porque a ellos Luis Abinader sí le puede hacer la llamada. A ellos, más no necesariamente a Miriam Germán o a los gemelos fantásticos, a ellos él le puede hacer una petición en particular. Por eso es tan importante que usted diferencie ese bufet de abogados del sector privado que fue contratado por el Palacio Nacional de lo que está haciendo por su lado. Los gemelos fantásticos, Jenny Berenice, Wilson Camacho y también la indomable Miriam Germán. Dicho esto, paso a lo segundo. Leonel Fernández, en particular, yo no creo que por sí solo tenga los números para llegar a la presidencia en el año 2024, pero sí tiene los números para determinar que el PLD o incluso el mismo partido de gobierno se mantengan en el poder. ¿Pero qué pasa si políticamente se desarticula en lo inmediato a Leonel Fernández? Bueno, pues ocurre que ya en el 2024 él no sería un factor decisivo. Aunque ahí también tenemos que tomar en cuenta el tiempo, porque puede ser que un golpe a Leonel Fernández en lo inmediato pueda darle tiempo al expresidente para recomponerse y estar en mejor condición de cara al 2024. Por eso, lo más inteligente sería darle un golpe lo más cerca posible de las elecciones tan contundente que no le permita recuperarse. Y dicho todo esto, vamos al punto. Es claro que esa declaración que hace Jorge Luis Polanco es dirigida frontalmente a Leonel Fernández. Esa declaración tiene un mensaje que Leonel, que es un intelectual cuasi erudito y por demás un hombre sagaz y muy inteligente, se la lleva al vuelo. Y el mensaje es, date quieto mi hijo, date manso mi hijo. ¿Ustedes creen que es casual que se destape esto, ese bufete de abogados contratado por el presidente, en momentos en los cuales supuestamente Leonel Fernández está subiendo? Es una forma de amedrentarlo para que el presidente o el expresidente Fernández desista de esa narrativa. Como dicen por ahí, más claro ni el agua. Esas declaraciones no son casuales. Danilo Medina está prácticamente desarticulado, desmantelado. ¿Pero por qué? Porque varias personas de su entorno, incluso familiares, están tras las rejas. Y ahí pasamos a la segunda parte del mensaje. Porque entonces, gente en el entorno de Leonel Fernández, que no podrá evitar ponerse el sombrero, se verá inevitablemente en la misma situación de Alexis Medina, Adán Cáceres, Jan Alain, pero sabiendo que difícilmente, por no decir imposible, si no han tocado a Danilo Medina, menos aún a Leonel Fernández, y los que van a pagar serán ellos. Por lo tanto, el mensaje, o el metamensaje más bien, no es sólo a Leonel Fernández, sino a sus generales, a esos que en esos últimos ocho años estructuraron la tropa del expresidente. Y si asumen eso, que con toda seguridad lo van a asumir, ese mensaje va a traer incertidumbre. Por lo tanto, señores, no podemos echar por la borda, no podemos permitir que nos pase por las narices esa declaración sin detenernos a reflexionar sobre las mismas. Este señor, este abogado, lo que está con dichas declaraciones es apuntando directamente a Leonel Fernández. No te vamos a meter preso, pero gente en tu entorno tendrá que devolver algunas cosas. Ese es el mensaje. Ahora, dicen por ahí que del dicho al hecho hay mucho trecho. Lo que sí es seguro es que esa declaración traerá incertidumbre y preocupación en la fuerza del pueblo. Energía eléctrica de manera ininterrumpida para que tu vida no se detenga. Una sola inversión, una gran solución. La energía del sol, puedes entrar en contacto con ella a través de CER SOLAR. Oye bien, CER SOLAR llama o escribe al número que ves en pantalla ahora mismo. Ellos son los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de nosotros los dominicanos. Una buena noticia de Farmacia Medicar GBC viene con un 30% de descuento en medicamentos para la hipertensión y la diabetes. Sí, escuchaste muy bien. Un 30% de descuento en medicamentos para la presión y la diabetes. Farmacia Medicar GBC es con la que tú puedes contar la de nosotros, la farmacia de los dominicanos. Farmacia Medicar GBC es un 30% de descuento en medicamentos para la hipertensión y la diabetes. Farmacia Medicar GBC es un 30% de descuento en medicamentos para la hipertensión y la diabetes. Pabeliza es tendencia en República Dominicana porque se ha convertido en blanco de los sectores conservadores que protegen y son muy celosos con el tema de la identidad nacional y siempre apuntan hacia la inmigración haitiana. Pabel, en una declaración en sus redes sociales, digamos que someramente extensa de cara a los parámetros de brevedad que nos imponen las redes, termina un mensaje hablando de que es inadmisible, no se puede tolerar la desconsideración, el atropello físico en nombre de salvaguardar la identidad nacional. Estoy citando con mis palabras el mensaje que él quiso llevar. Inmediatamente le entraron en un dominicano al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo porque se vio esto como una declaración que le dio la espalda al interés nacional. Miren, yo no voy a irme por ahí. Yo voy a sopesar algo que Pabeliza evidentemente no. Y lo he entrevistado, bueno, hace años ya que no estamos face to face, peor amén. Pabel, si tú me hablas a mí de desconsideración, de atropello, de ultraje físico, etcétera, eso no nos cabe a nosotros. Eso no le cabe a los dominicanos. Ese señalamiento le cabe más bien a los vecinos de la otra nación que comprometieron la integridad física de un ex senador y lo despacharon al más allá, cual si fuesen pirómanos quemándolo, incinerándolo. Eso se ve en el vecino país, no en República Dominicana. Por lo tanto, pierdes el enfoque y nos endilgas a nosotros algo que no es propio de nuestra cultura. Bueno, de repente, el más execrable de los dominicanos puede disponer o despachar la vida de una persona a son de pistola. Pero amén de que eso es bochornoso, amén de que es grotesco, bueno, pues siempre hay una escala más a fondo en eso que vemos como grotesco. Y tomar a una persona y quemarla es un grado más allá de depravación. Estoy citando el peor de los crímenes que puede cometer un dominicano. Difícilmente usted se encuentre con patrones de dominicanos que, digamos, en una especie de protesta, lo que les cruce por la cabeza sea ir a quemar a una persona X. No, eso lo hace la gente de la vecina nación, no nosotros. Por eso, cuando tú nos acusas de que tomando como pretexto la identidad nacional somos capaces de comprometer la vida del otro, no, tú estás incurriendo en una disonancia cognitiva. Porque eso que tú señalas es más propio, es más endémico de la vecina nación. Así de simple, Pavel Isa. Nada que ver con Pavel Núñez, el cantante. Ese es el factor que yo quería destacar. Yo no voy a decir aquí lo que se dice, no, si tanto te importan, llévatelos para tu casa. No, el mundo está pasando por una problemática seria con la migración. No es solo República Dominicana. Vayan a ver lo que está pasando en los países nórdicos. Noruega, Dinamarca, con las inmigraciones de gente que viene de Oriente Medio. Vayan a ver, hay quienes dicen que Noruega ya perdió la batalla contra la inmigración. A nosotros nos ha salvado hasta ahora, en efecto, que tenemos una estructura económica propia que es bollante. Que en comparación a la estructura económica haitiana, entiéndase su oligarquía, no actúan con un mismo patrón. La oligarquía dominicana, por más que usted la critique, no. Cuando usted la compara con la de la vecina nación, se percata de que aquella tiene un gran problema. Y es que esa élite económica le da totalmente la espalda a su país. Y eso, señores, porque todo es económico, hasta un punto, eso nos ha salvado. Porque todavía, todavía tenemos una élite económica bollante que interactúa en ese proceso de producción de riqueza con la sociedad dominicana. Es por eso que esos proyectos binacionalistas, por parte de esa misma élite dominicana, es una amenaza contra nuestra identidad. Porque en el momento que esos proyectos de mercados binacionales comiencen a dejar enormes ganancias, guiados por esas ganancias, esos mismos empresarios dominicanos les importará un bledo sacrificar la identidad nacional. Pero, y aquí culmino con Pavel Iza y este comentario. Irónico, Pavel, que te refieras a los dominicanos así. Gente capaz, por cualquier discusión, de prenderle fuego al prójimo. No, esos antecedentes tú los estás viendo del otro lado. Y sin embargo, es a nosotros que nos pones, nos colocas esa etiqueta por demás. Música Música Gracias por ver el video.